Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana tengo un montón de libros nuevos que enseñaros, pero muchos. No sé cuándo me los voy a ir. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana tengo para enseñaros algunos libros nuevos que han llegado a la estantería últimamente. Yo no soy muy de hacer este tipo de vídeos porque normalmente no acumulo tantos libros para enseñar, pero yo no sé qué ha pasado en estos últimos dos meses que han llegado bastantes, teniendo en cuenta lo que suelen llegar normalmente. He recibido algunas cosas de algunas editoriales que he pedido, otras que me han llegado por sorpresa y que la verdad tengo ganas de enseñaros porque algunas tienen bastante buena pinta. Voy a empezar por lo que me he comprado yo, que no ha sido mucho porque la verdad es que no he comprado mucho. Una de las primeras cosas que he comprado han sido las dos novedades, las dos primeras novelas de la editorial Duerme Vela. Una, las mareas negras del cielo y otra, las bestias olvidadas de él. Ya me he leído los dos, me han gustado mucho. Tengo previsto hacer un vídeo para Instagram o hablaros por aquí un poquito de estas dos novelas, de qué me han parecido tanto lo que es la novela en sí como la edición, que me ha gustado muchísimo. El envío venía pues con... Yo lo compré en preventa y me llegó, pues no lo tengo aquí dentro. Pero bueno, pues como a muchos de vosotros y vosotras, o a todos, cada uno venía con su marca páginas y con la postal de la ilustración de la portada. La verdad es que son dos libros que me he leído, que he disfrutado un montón. Me ha encantado la edición. Es la típica edición que me gusta a mí, que es en tapa blanda con solapa. A mí esta edición me encanta. Y luego el tamaño así, no excesivamente grande. No sé, me han gustado mucho las ediciones, me ha gustado mucho el contenido de los dos volúmenes y os los recomiendo un montón. Apoyad a esta editorial, apoyad a Madad, apoyad a su hermana, porque han hecho un trabajo maravilloso y yo espero que nos sigan dando alegría con sus publicaciones. Otro libro que he comprado yo ha sido Todo lo que necesito existe ya en mí, que es el último poemario de Rupi Kaur. Y creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con una faja de una promocional, con una frase promocional. Y es que aquí tiene una frase de Elvira Sastre que dice al leerla te quieres un poco más. No sé si al leer este concretamente te querrás un poco más. No me lo he leído, no he empezado. Pero sí que es verdad que yo es una sensación que tengo cuando leo a esta autora y es que cuando cierro el libro siento que me quiere un poco más. Es como que su escritura de alguna manera te empodera, ¿no? O a mí particularmente su escritura me empodera. Es una autora que me gusta mucho, la he mencionado mil veces en el canal, su poemario, otras maneras de usar la boca me parece una maravilla y tengo ganas de ponerme con este a ver qué tal. Y otros dos libros que tengo aquí por casa que han sido un regalo y no sé muy bien de qué van, son por un lado La muerte de Erika Knapp, que está publicado por Alfaguara Negra y es de Luca D'Andrea. Yo no he leído nada de este señor, pero sí que he escuchado que su anterior novela, La sustancia del mal, tiene mucha fama y que es un escritor de novela negra y de thriller y que sus novelas están muy bien. Me la regaló mi marido, así que me la leeré en breve además porque tengo ganas de leer novela negra, tengo ganas de leer un poquito de thriller, un poquito de novela negra y la verdad es que tiene buena pinta, he escuchado cosas buenas del autor, pero ya veremos qué tal. Y por otro lado tengo Nenúfares que brillan en aguas tristes. Este está publicado por Plaza y Janés y es de Bárbara Gil. No tengo ni idea de qué va este libro. Aquí detrás venía que es un romance prohibido y una aventura inolvidable en la mágica bangladesh. No sé, no tengo ni idea, no sabía de la existencia de este libro. Por dentro es súper bonito, con esas hojas. Y bueno, imagino que lo leeré en breve porque no me gusta acumular libros en papel. Los digitales me dan lo mismo porque como no los veo, están dentro del Kindle, pues no me entero. Pero en papel me da mucha angustia tener libros por ahí acumulados y prefiero ir leyéndolo y sacándolo de pendientes lo más rápido posible. Tengo por aquí unos envíos de la editorial Austral también, que son por un lado En las montañas de la locura, de Lovecraft. Yo no he leído a este autor, no he leído nada de él. Estas ediciones ya sabéis que son preciosas, a mí es que me encantan. Son súper minimalistas, pero después son muy significativas porque siempre el dibujo que se escoge para la portada tiene mucho que ver con la historia. También es cortito y le tengo mucha curiosidad porque ya os digo, no he probado al autor y me apetece mucho empezar con él. Y estas dos os las enseñé en su momento por Instagram, os las enseñé esta semana pasada. Han sacado una nueva edición del Gran Gatsby que me encantó, se la pedí y ellos muy amablemente me la hicieron llegar. Es preciosa, me encanta la portada, este amarillo y estos dibujos que han escogido. Tiene muy buena pinta la edición, pesa poquito, os lo recomiendo mucho. Si no habéis empezado con el autor, creo que es un muy buen libro para empezar con él. Estas ediciones valen 11,95, o sea que no os gastáis mucho dinero si queréis empezar con el autor y os recomiendo mucho este título para empezar con él. Aunque más os recomiendo los cuentos, esto me hizo mucha ilusión. Han publicado no solamente este de Fitzgerald, sino también uno de Oscar Wilde, otro de Bram Stoker y otro de Catherine Mansfield. Yo pedí el de Fitzgerald y la verdad es que me dio mucha alegría que se reediten y se recopilen los cuentos de Fitzgerald porque ya sabéis que yo siempre digo que es la mejor manera de empezar a leerle. En este recopilatorio tenemos cuatro que son Bernís a lo Garzón, El Palacio de Hielo, El Niño Bien y Retorno a Babilonia. Yo me he leído los cuatro, no recordaba haber leído El Palacio de Hielo, pero sí que me lo he leído. Para mí, Retorno a Babilonia es uno de los mejores relatos de Fitzgerald. A mí me encantó, me puso los pelos de punta, me gustó muchísimo. Y esta recopilación os la recomiendo un montón si queréis empezar a leer al autor. Y desde aquí, por favor, le pido aquí a Austral que, ya que están recopilando, pues que hagan otro recopilatorio que contenga el curioso caso de Benjamin Button y Un diamante tan grande como el Ritz, que son dos cuentos maravillosos. Un diamante tan grande como el Ritz me encantó. Creo que es ideal para empezar a leer el autor y muy representativo de la manera de escribir del autor y de los temas que trocan sus obras. Y que, por favor, ya que están recopilando, pues que recopilen también esos dos en una edición bonita. Otro libro que tengo por aquí es Biografía definitiva de la reina del crimen, Agatha Christie, y está publicado por la editorial Almuzara. Este lo tuve en la mano en una librería y me encantó. Y se lo pedí a la editorial y muy amablemente me lo han hecho llegar. Y este autor ya ha hecho biografías de Conan Doyle, de Houdini y el varón rojo. La de Houdini puede resultar interesante. A mí Houdini es un personaje que me encanta. Bueno, pues que tiene una edición muy bonita. Es bastante tocho, la verdad. Y tiene también la letra pequeñita, o sea que hay mucho que leer. Pero a este le tengo muchísimas ganas. También creo que será un buen libro como El infinito en un juco para ir leyendo poco a poco e ir dosificándomelo. Tiene fotos y luego aquí en el medio tiene carteles de algunas de las obras de Agatha Christie y de algunos momentos significativos, del momento histórico en el que vivió ella. Aquí tenemos por ejemplo a Diez Negritos, aquí tenemos a Poirot, creo que había una por aquí, de Muerte en el Nilo, que tiene muy buena pinta y a ver qué tal ya os sigue contando. Luego tenemos por aquí Trigo Limpio de Juan Manuel Gil. Juan Manuel Gil es el autor de Un hombre bajo el agua, que fue una de mis novelas favoritas, El año que la leí, está publicada por Expediciones Polares y hace poquito os hablé de ella, os la traje de nuevo a Instagram para comentaros un poquito de ella con motivo del Día de Andalucía y de hablar un poco de escritores andaluces y de autores andaluces. Esta es su siguiente novela. Ha ganado el premio Biblioteca Breve 2021. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Este va a caer rápidamente porque además, no sé, por lo que dice un poco en la contraportada, lo que habla de la sinopsis, habla de un grupo de niños que hacen una travesura, un grupo de jóvenes que hacen una travesura en su momento y 25 años después, pues todo eso vuelve y vuelve al presente y reflexionan sobre ello, desengranando lo que pasó. Y eso es un poco, va un poco, se parece un poco al argumento de Un hombre bajo el agua, que también hablaba de un niño que se encontraba con unos acontecimientos cuando era niño en su pueblo y vamos reflexionando un poco durante toda la novela sobre cómo eso lo afectó y qué consecuencias tuvo para él. Su otra novela me encantó. Creo que tiene un tipo de narración, es un tipo de autor con una narración muy particular. Tienes que entrar con él, pero es una alegría leerle. Y a mí la verdad es que yo conecté con su anterior novela muy, muy, muy bien y me ha dado mucha alegría recibir esta, así que ya os contaré cuándo me la lea. Y lo último que tengo por aquí es Deberías hablar con alguien, una psicóloga, su terapeuta y un viaje revelador por el alma humana. Beck Seller en la lista del New York Times. Este se lo pedí a la editorial Urano, estaba entre sus novedades. Ya sabes que de vez en cuando me gusta leer libros de psicología, me gusta leer libros llamados de autoayuda, que me ayudan un poco a conectar un poco con mis emociones, con cómo me encuentro en cada momento. Y este me pareció muy, muy, muy interesante. Es un poco las reflexiones de un psicólogo a través de lo que ha visto de su diálogo con las personas y creo que tiene pintaza. También este tipo de libros yo los leo de una forma muy particular, voy leyendo un capítulo, lo voy soltando, los leo entre libros. Me gusta tenerlos en físico para apuntar cosas, poner poses, manosearlos, subrayarlos y todas esas cosas. Ya os conté un poquito cómo me gusta a mí leer este tipo de libros y a ver qué tal. Ya os hablaré de todo conforme me los vaya leyendo. Hay bastante, no es lo habitual, que han llegado un montón de cosas últimamente a la estantería y eso siempre es una alegría. Ya os iré contando un poquito de ellos conforme los vaya leyendo y si os interesa alguno en particular me lo podéis decir y os voy contando y voy priorizando. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!